Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Florinda Mesa como Doña Florinda Rubén Aguirre como El Profesor Jirafales Angelines Fernández como Doña Clotilde, La Bruja del 71 Y Edgar Vivar como El Señor Barriga Dirección General, Roberto Gómez Bolaños Ay, mira nada más Ay, ni siquiera te han puesto un platito con agua Sí, claro, siendo propiedad de la criatura que vive aquí No, 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 no te preocupes A ver, yo te voy a conseguir un poquito de agua ¿Eh? Sí ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Podría decirme dónde va con esa cotorra? No, si no es cotorra No, es canario Le estoy preguntando al canario ¿Qué? Nada ¿Por qué se lo lleva si es mío? Bueno, yo me lo... No, me lo llevaba para ponerle un platito con agua Sí, para que no se muera de sed Porque si tú no lo sabes Los animales también sienten sed Lo dice por experiencia propia, ¿verdad? ¿Eh? No, nada Digo, porque usted debe tener muchos canarios Con toda seguridad ¡Toma! Ya, mi amor Se me olvidó ponerte agua Pero ahorita te pongo Y te bañas y todo chiquito ¿Qué te pasa, chavito? Estás llorando No, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera Te parecía como si estuvieras llorando Pues estoy llorando ¿Por qué? Por los ojos Yo no pregunto que por dónde me hizo Sino por qué causa, razón, motivo o circunstancia Bueno, es que... Yo estaba vendiendo billetes de lotería en la calle Porque yo vendo billetes de lotería Sí, ya sé Y estaba vendiendo los billetes de lotería allá en la calle Porque los billetes de lotería se venden en la calle Sí, ya sé Porque la gente los compra en la calle ¿Ya sé? Pues por eso los vendo en la calle ¿Ya sé? Porque si no les vengo... ¡Ya sé! Bueno, pero no te enojes Bueno, pero no me hagas enojar, chavo Bueno, me vas a decir sí o no ¿Qué es lo que te pasa? Sí, que no puede vender este billete Y ya es muy tarde Y ya no me lo van a recibir en la agencia Chavo Ay, chavo ¡Chavo! Chavo ¿No te acuerdas de aquella niña que le pasó un caso igualitito al tuyo? No Mira, chavo Esta niña tampoco pudo vender su billete de lotería Entonces fue y le dijo a su papá Papá, no vendí mi billete de lotería Y su papá se enojó Y le pegó mucho a la niña Y la pobrecita se pasó toda la noche Llora y llora Güey, 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 güey ¿Pero qué crees? A la mañana el siguiente fue a ver el periódico Y checó su billete de lotería con los números de la lista ¿Y qué crees? ¿Qué? Ni reintegro ¡Ay! Chindrina, ¿qué le pasa al Chavo del Ocho? Es que el Chavo del Ocho quería vender su billete de lotería Y ya le traería a mi de la agencia ¿Qué? 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 No te entiendo nada No chilles ¡Habla sin chillar! Es que el Chavo del Ocho quería vender su billete de lotería ¡Ya, ya, ya! ¡Voy tarde! ¡Voy tarde! ¡Voy tarde! ¡Ya, ya! Tranquilízate ¡Ay! Cálmate ¡Ay, ay, ay, ay! Serénate ¡Ay! ¿Ya? Casi espérenme ¡Cállate! Ahora sí, cuéntame qué fue lo que pasó Que el Chavo del Ocho vende billetes de lotería Adelante No, atrás, imagínate que está allá atrás Cuando digo adelante, quiero decir que prosigas Ah, bueno, que el Chavo del Ocho vende billetes de lotería ¿Y? Pues que no pudo vender unos que le quedaban Y ya se hizo tarde, ya no se los reciben en la agencia Entiendo ¡Chavo! ¿Qué? A ver, dime ¿Cuánto cuestan los billetes de lotería que no pudiste vender? Nomás hagas la cuenta, son cuatro cachitos A veinticinco pesos cada uno Cien pesos Eso, 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 eso Yo me quedo con esto ¿Te verás? Claro Gracias Hoy por ti, mañana por mí Gracias Chao, chao Ay, profesor, profesor ¿Y los cien pesos? Te los debo Hace rato por ti, ahora por mí Buenos días, señora Señorita Yo jamás he sido casada Pero si tiene muchísimos años Pues te equivocas A ver, ¿cuántos años crees que tengo? Todos Ay, bueno Más menos dos Mira, no, no te contesto como debiera Solo porque soy una mujer de principios ¿De principios? Decidio ¿Qué va a quedar chueca? Más que le doy un aire, vale ¿A dónde vas, chavo? No sé Pero no voy a regresar nunca ¿Por qué? Es que el dueño De la agencia de lotería Me va a pedir los cien pesos Del billete que no pude vender ¿Y de dónde? Voy a sacar tantisísimo dinero Chavo ¿Pero con qué te vas a sostener, chavo? Pues con las patas ¿Quiere decir que con qué vas a comer? Pues con la boca Es que ¿de dónde vas a sacar dinero para comer? Oye No me digas que vas a andar de limonero ¡Claro que no! Antes que andar de limonero Prefiero pedir dinero en la calle Sí, o sea que no vas a andar de limonero ¿Pero qué vas a hacer, chavo? No sé Puedo vender chicles en los camiones O cuidar coches No Chavo Mejor trabaja de bolero ¿De bolero? Sí, chavo Un señor empezó trabajando de bolero Y se hizo millonario ¿En serio? Sí, chavo Empezó con un cajoncito, ¿no? Empezó a dar grasa Mucha grasa Mucha grasa Y juntó dinero Y compró otro cajón Y luego puso a otro ayudante En que los dos siguieron trabajando Mucho, mucho, mucho Contaron dinero Compraron otro cajón Y pusieron a otro ayudante Y así siguieron trabajando mucho los dos Y pusieron muchos cajones Muchos ayudantes Hasta que un día Se sacaron dos millones de pesos En la lotería Lástima que a las mujeres No se les puede pegar Chavo Adiós, chavo Venga, amo Venga, amo Venga, amo Venga, amo Tenía que ser el chavo del ocho Pero es la última vez Que le pego, señor Barriga La última vez Para eso se necesitaría Que yo no viniera a cobrar la renta O que tú No vivieras por aquí Por eso A ver Otras Perdóneme, señor Barriga Discúltenme, por favor Vení al instante No me diga que viene de cobrarle la renta A doña Florinda Pues sí le digo Doña Florinda me pagó la renta De su departamento Pero se me olvidó pagarme La renta de este local Bueno, tenga en cuenta Señor Barriga Que el negocio apenas empieza En cuanto lleguen más clientes A su restaurante Ya verá Cómo se pone al corriente Mire, mire, profesor Jirafales Yo tengo el gran defecto De ser muy poco optimista Pues qué curioso A mí me sucede exactamente Todo lo contrario La fe mueve montañas Digo, sin agraviarla ¿Sabía usted que, por ejemplo Mañana mismo podría yo Comprarle este negocio? ¿Está hablando en serio? Claro Todo sería cuestión De que yo me sacara La lotería Ya me he extrañado Ya, pero Es que yo tengo lo principal ¿Qué tal?